Guardial saludo, vamos a realizar la orientación para la actividad número 3, que corresponde al cuestionario acerca de nuestros padres fundadores, San Juan Eudes, el padre Rafael García Herreros y el padre Diego Jaramillo IV. Nos vamos a ubicar entonces en la página principal de nuestra aula virtual y nos vamos a dirigir al ícono de actividades del primer corte. Aquí vamos a ubicarnos en la actividad 3, cuestionario acerca de nuestros padres fundadores. Al dar clic sobre el recurso nos va a llevar a la descripción, justificación, objetivo, competencias, indicaciones de la actividad. ¿Qué se pretende entonces con el desarrollo de esta actividad? Que podamos reconocer y comprender de dónde nace, cuál es el origen de la obra Minuto de Dios a partir del pensamiento, y las acciones que realizaron cada uno de estos padres. Para eso es importante entonces revisar los 5 recursos que se encuentran disponibles dentro de la indicación de la actividad. Para todos nuestros estudiantes que realizaron y aprobaron la actividad número 1, va a ser muy importante debido a que al realizar el recorrido virtual del museo, pues allí vamos descubriendo información propia del padre Rafael García Herreros, lo que quiere decir que por medio de esta actividad vamos a fortalecer también esa comprensión de lo que era el pensamiento y la obra del padre. Posteriormente entonces de la revisión de cada uno de los recursos, vamos a desarrollar entonces el cuestionario. Se informa que se dispone de 3 intentos para realizarlo. El cuestionario está disponible desde el domingo 3 de marzo, y estará hasta el domingo 17 de marzo. Es importante tener en cuenta entonces que esta actividad es de tipo individual y tiene un tiempo límite de desarrollo de 45 minutos. Para poder desarrollar esta actividad es importante haber revisado los recursos y tomarse el tiempo necesario para desarrollar la actividad. Es importante entonces que no gastemos intentos verificando cuáles podrían ser las preguntas, ya que en el siguiente intento, tanto preguntas como respuestas serán diferentes. Entonces, pues bueno, los invitamos a desarrollar correctamente esta actividad con la cual finalizamos este primer corte. Si existe alguna duda o inquietud adicional, por favor dirigirse a una comunicación directa con su tutor para poder responder las dudas e inquietudes correspondientes.